Casandra fue una de las muchas telenovelas escritas por Delia Fiallo y transmitida por el canal Radio Caracas Televisión. Su éxito internacional influyó en toda Latinoamérica e Iberoamérica con gigantes niveles de audiencia. El éxito mundial devino porque en los países en guerra, al ser emitida dicha telenovela, ésta se detenía. Al igual que con la telenovela Esmeralda, dichos países como Bosnia y Serbia empezaron a pedir la transmisión de esas telenovelas y las adoptaron como un patrimonio cultural. Casandra es también considerada la telenovela hispanohablante más famosa en Europa y Asia, en donde se realizaron adaptaciones de ésta, siendo vista por más de 180 países y traducida a más de 20 idiomas, rompiendo así el récord Guinness en 1992. Veamos el antes y el ahora del elenco. Nadie podrá olvidar aquel grito de pasión con el cual Henry Soto en el personaje del gitano Randú, plasmó para siempre en el recuerdo el nombre de Casandra. Escrita por la pluma de Delia Fiallo y producida por Radio Caracas Televisión, Corayma Torres la princesa, Osvaldo Ríos el príncipe y Henry Soto como el mezquino Randú. ¡Casandra! Casandra es una historia mágica que se desarrolla alrededor del mundo fantástico del circo y la vida de los gitanos ambulantes donde una bella gitana bailarina encuentra el amor cuando menos lo espera. La lucha por la verdad sobrepasa los límites del destino. El cambio de dos niñas al nacer, la herencia en juego de una familia y la ambición de una madrastra nos envuelven en una trama llena de intrigas y mentiras, descubriendo el amor entre Casandra y Luis David, quienes sin saberlo, son de la misma familia. Ignacio, hermano gemelo de Luis David, se entera que Casandra es la heredera de su familia y decide enamorarla. Casandra e Ignacio se casan pero el día de la boda, Ignacio es asesinado sin que Casandra se dé cuenta. Luis David suplanta a su hermano para averiguar quién es el asesino, aunque en realidad sospeche de quién es ahora su esposa, Casandra. Corayma Torres. Tras su brillante actuación, empezó a aparecer en producciones peruanas, argentinas y colombianas como Lorena, El último matrimonio feliz y La pola, así como su participación en la película Los actores del conflicto. Posteriormente, apareció en melodramas como Cinco viudas sueltas, Mi familia perfecta y La ley del corazón. En 2018 interpretó magistralmente a Amparo Vélez, en la producción de Telemundo Mi familia perfecta. Pero como no todo es melodrama, la actriz venezolana también se destacó en las narcoseries con su papel de Rita Peña en El Señor de los Cielos. La guapa actriz nació el 6 de junio de 1973 en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. La bella actriz vive en Bogotá, Colombia, con el hombre con quien en 1996 decidió hacer su vida y ser feliz. Corayma mide 1 metro 66 centímetros y siempre se mantiene en buena forma, lo cual se puede ver en las fotos que publica en redes sociales. Esperanza Magás. Esperanza llegó a Venezuela en la década del 50, allí llegó a ser la primera actriz y formó parte de varias telenovelas como Esmeralda, La Zulianita, Una muchacha llamada Milagros, Querida mamá, Lucecita, Peregrina, De mujer a mujer, La revancha, Pasionaria, La señorita Elena, etc. Su última aparición fue en la telenovela Natalia del Mar, de Benevisión. A Esperanza un venezolano le robó el corazón y ella lo siguió hasta Caracas. Esperanza llegó a Venezuela en 1953 siguiendo a su enamorado. Ella era una actriz reconocida en su Cuba natal y las revistas santillanas que reseñaban su éxito llegaban a Venezuela. En una de ellas la vio su futuro esposo y le mandó una carta, ahí comenzó el romance. Murió en la clínica Santa Sofía el 6 de mayo de 2013, tras estar hospitalizada desde abril del mismo año a causa de un cáncer a la edad de 91 años. Henry Soto. El desgarrador gesto de dolor en la introducción de la novela Cassandra quedó para la historia de la televisión venezolana. La frustración de no poder terminar sus estudios de bachillerato en Estados Unidos fue el principal motor para que Henry Soto se convirtiera en actor. Su padre, quien lo había impulsado a hacer su formación secundaria fuera, no pudo seguirle financiando su sueño. Así que al volver a su Caracas natal, Henry decidió terminar sus estudios para luego dedicarse al teatro. De esta forma fue como comenzó su carrera que lo llevó, primero, a la animación. Junto a su colega Corina Sopardo, Henry Soto debutó en el programa de concursos La Estrella de la Fortuna. En el mencionado espacio de Benevisión alternó su actividad teatral hasta que comenzó a probar suerte en las telenovelas del canal. Su primer trabajo como actor fue en Maribel, una versión moderna para la época de la Zulianita de Delia Fiallo. En ella protagonizaban Tatiana Capote, Luis José Santander y Lilibet Morillo. A partir de ahí desarrolló una carrera en la televisión que ya data de 32 años. Aunque tiene más de 20 telenovelas en su haber, Soto pasó a la posteridad con el célebre grito en la telenovela Cassandra, de 1992. Henry Soto tiene cuatro hijos de tres matrimonios. Actualmente, Henry se encuentra trabajando como actor y productor. Loli Sánchez. María Dolores Sánchez Gallego nació en Córdoba, España, el 17 de noviembre de 1955. Conocida artísticamente como Loli Sánchez, es una actriz venezolana, con una carrera artística que abarca más de 40 años de trayectoria en la escena de la televisión, el cine y el teatro en Venezuela. Su trabajo en televisión ha sido reconocido en más de 100 países a través de telenovelas como Cassandra, Leonela, Alejandra de Delia Fiallo y La Señora de Cárdenas, entre otras. Durante la década de los 90, Loli Sánchez destacó en su papel antagónico en la telenovela Cassandra. A partir del 2000, Loli Sánchez se dedicó principalmente al cine y al teatro. Además de la actuación, Loli cursó estudios de diseño de modas en el Instituto Universitario de Diseño Las Mercedes. También realizó estudios de dibujo libre, teoría del color y de la figura humana en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Ha incursionado en el canto, las radionovelas y las danzas folclóricas. También ejerció como docente para niños durante una década. Nori Flores. Nori nació en Maracaibo el 26 de mayo de 1942. Es una actriz venezolana que inició su carrera en Miss Venezuelan. ...que dejáramos el viaje para más adelante. No, Alfonso. Yo quiero irme ahora. Pues en ese caso te vas tú sola. Debo suponer que fue Gema quien te sugirió esa idea. ¿Gema? No, por favor. Ella no ha tenido nada que ver con esto. No disimules. Ella quiere que yo me vaya para quedarse sola contigo. Actualmente radica en Miami. Sus más recientes participaciones son Santa Diabla, Una Mad en Manhattan, Sacrificio de Mujer, El Fantasma de Elena, entre otras. Miguel Ángel de León López. Miguel nació en Caracas, Venezuela, el 23 de febrero de 1962. Incursionó por primera vez en televisión en el programa de música folclórica venezolana La Cultura Popular, entre el año 1985 y 1987, presentando 46 emisiones del mismo. Este programa fue producido por Yolanda Oronoz y Miguel Ortega, para la División de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación y transmitido por el Canal 5. Formó parte de los elencos de la película Señora Bolero de Marilda Vera 1988 y del tercer capítulo de la serie para la televisión europea Río Verde. La primera telenovela en la que participó fue Sueño Contigo. Luego continuó trabajando en diversas producciones dramáticas de televisión en Venezuela como La Millonaria, Señora, Abigail, Fabiola, La Revancha, Caribe, Cassandra, Amor de Papel, María Celeste, Como Tú, Ninguna y Sol de Tentación. En 1997, Miguel se casó con Gabriela Spanik. Antes había estado casado con Nubia Quilarque. En ese mismo año viaja a México y permanece allí durante siete años participando en La Usurpadora. También en Nunca te Olvidaré, Gotita de Amor, Carita de Ángel, Vivan los Niños, Alegriges y Rebujos y Mariana de la Noche. En noviembre de 2002, se hace pública la noticia de su separación de Gabriela Spanik y en el 2003 queda definitivamente divorciado. En el año 2004, marca su retorno a Venezuela para participar en la telenovela Sabor a Ti. A finales ese año conoce a su actual esposa y madre de sus dos hijos, Jennifer Bracaglia. En agosto del 2016, participa en la miniserie Cumbres Borrascosas. Su trabajo como actor ha sido objeto de múltiples galardones y reconocimientos, entre ellos destacan los Premios de la Casa del Artista, Venus de la Prensa y Mara de Oro. Miguel quiere ser actor hasta que muera. Roberto Moll Roberto nace en Perú en 1948, de padre puertorriqueño. Roberto Moll estudió la primaria en el Colegio Marista San Isidro y la secundaria en el Colegio Militar Leóncio Prado. Moll inició su trabajo en pequeños roles en varias telenovelas en el Perú, excepto en la telenovela Carmín, donde consiguió el rol de galán. Posteriormente emigró hacia Venezuela, donde participó como protagonista del grupo de Teatro Rajatabla, en obras como Bolívar de José Antonio Rial y señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Se nacionalizó venezolano en la década de los 80 y fue contratado por Radio Caracas Televisión. Su primer éxito lo obtuvo en la telenovela Cristal en 1985 y trabajó también en la telenovela Abigail como antagonista. Posteriormente participó en otras telenovelas como Por estas calles, En Casandra, El desafío y Reina de corazones. En dicho país también trabajó en la especialidad de doblaje en la empresa Etc. Group, principalmente doblando telenovelas brasileñas. En el año 2002, Moll actuó con Astrid Carolina Herrera en la telenovela La mujer de Judas y en 2005, con Mario Cimarro en El cuerpo del deseo. En el año 2010, participó junto a Mauricio Ochman y Sandra Echeverría en El clon, donde interpretó al doctor Augusto Alvieri, un especialista en genética, que decide crear un clon del protagonista. Roberto tiene una carrera actoral impecable y actualmente se encuentra en Perú trabajando en obras teatrales y telenovelas. Osvaldo Ríos Osvaldo Ríos es un actor puertorriqueño conocido por sus papeles en telenovelas como Casandra, La viuda de Blanco, Abrázame muy fuerte, entre otras. El intérprete era considerado uno de los galanes de moda de las telenovelas, en la década de 1990 y principio del 2000. Sin embargo, su trabajo se vio opacado por los constantes escándalos en su vida personal. En 2004, su carrera tuvo un declive debido a un problema legal que lo llevó a prisión, durante tres meses y 15 días de libertad supervisada en Puerto Rico. Osvaldo Ríos era Luis David Contreras en la telenovela Casandra. Actualmente, el actor se encuentra en el programa llamado La Casa de los Famosos, donde curiosamente confesó que fue el primer novio de la cantante Shakira, lo cual desató polémica por su diferencia de edad. Raúl Siqués Raúl nació en Cuba el 18 de marzo de 1931. Es un actor de televisión, teatro y doblaje. Mejor conocido por dar voz al jefe So en Jazz y Los Guerreros Rodantes, así como a Jesucristo y al Dr. Mephisto en las primeras temporadas de South Park. Trabajó durante 25 años como actor en Benevisión, participando en numerosas telenovelas que gozaron del favoritismo del público, siendo una de ellas, de las de más éxito, Cumbres Borrascosas. En la telenovela Casandra, su papel fue el recordado Alfonso Arocha. Actualmente vive en Miami, donde participó en actuaciones de telenovelas y doblaje. Esta es la primera parte de los actores del elenco de la telenovela Casandra. Queremos que nos comentes cuál es tu favorito. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video.